Buenos días, vamos a aprender hoy la recta en el sistema ceságecimal. Os voy a poner este ejemplo, 56 grados, 16 minutos y 13 segundos. Les quiero restar 10 grados, 39 minutos y 55 segundos. Como siempre empezamos por la parte de la derecha y me fijo que 13 es más pequeño que 55, entonces no se lo puedo restar. ¿Qué hago? Me acuerdo de que un minuto son 60 segundos. Entonces vamos a pedirle un minuto a la columna de los minutos. Pasamos 60 segundos a esa columna. Ya no nos quedarían 16 minutos, nos quedarían 15. Muy bien. A esos 13 segundos le sumo los 60 segundos, que es un minuto que le he pedido a la columna de los minutos y tenemos 73 segundos. Pues ya a 73 sí le puedo restar 55 y me quedarían 18 segundos. Ahora en la parte de los minutos me pasa lo mismo, yo a 15 no le puedo restar 39. Pues me acuerdo de que un grado son 60 minutos. Entonces vamos a pedirle un grado a la columna de los grados. Y pasaríamos 60 minutos a nuestra columna de los minutos. Aquí tenemos que ya no nos quedan 56 grados, sino 55. Ahora seguimos en la columna de los minutos. A esos 15 minutos le sumamos los 60 que hemos recogido de la columna de los grados y nos quedarían 65. A 65 ya le puedo restar 39 y tenemos 26 minutos. Y ahora en la parte de los grados hago mi recta normal y nos quedan 44 grados. Entonces el resultado de esta recta serían 44 grados, 26 minutos y 18 segundos. Pues ahora a practicar. Un besito.